¡Levantate! 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 ¡Vamos! ¡No se han mordido! ¡Que damos ninguna! ¡Silencio! Levantad las manos y poneos contra la pared. Quietas. No digáis luego que no lo sabíais. Madre, el doctor Vallejo acaba de llegar. El codillo ha depositado en mí toda su confianza. Y yo en usted. Y hacedme caso. Cuanto más lejos estéis de ella, mejor. Aquí todas la llamamos la pantera blanca. Aunque viste de blanco, está podrida por dentro. ¿Por qué no habla Clara de una vez? ¿Por qué no dice que si les entregamos a nuestros niños la situación mejorará? ¿Eh? Según este iluminado, para acabar con el comunismo, hay que separar cuanto antes a los hijos de sus madres. Sabes que una mujer no se vale por sí misma para educar correctamente a un niño, ¿verdad? Pues yo no he tenido ningún problema. Ya los tendrás, hija. Ya los tendrás. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Miren, tío! ¡No te caes de puta! ¡Píjate, puta! ¡Cállate! ¡No voy a... ¡No voy a... ¡Raúl! ¡Sácalme de aquí! ¡Raúl! Una cosa que hemos escuchado durante la promoción de la peli es otra película sobre la guerra civil. Bueno, para mí de momento no hay suficientes porque la gente todavía sigue sin saber, a la vista está, esto no se sabía. Y luego que no se ha hablado todavía del tema de la desaparición de gente. O sea, yo puedo estar ahora mismo rodeada de bastante gente que a lo mejor no pertenece a la familia en la que está. Porque, de hecho, es que como se han robado tantos niños, es que, no sé, yo, a mí esta peli me ha hecho reflexionar mucho sobre este tema. Sí, porque usted es de una generación que no ha conocido la dictadura, que no ha sufrido la dictadura. Justito, justito, ahí nací. Que la ha estudiado, bueno, porque la has estudiado en los libros de texto prácticamente, no la has sufrido como la han podido sufrir tus padres o tus abuelos. En los libros de texto hay poco, porque tampoco se estudia demasiado. Porque como están las lecciones que venían al final, ¿no? Casi nunca se llegaba, ¿no? Yo no tengo recuerdos de haber estudiado en el cole apenas nada de esto. Yo casi todo lo que sé lo he ido como aprendiendo por mi cuenta después, y a raíz de esta película he aprendido un montón de cosas. ¿Y la cosa más importante que has aprendido después de esta película que no supieras antes? Pues a mí lo que me flipa de esto es que está alrededor de mí. O sea, que parece que es muy antiguo, pues que ya igual soy un poco jovencita todavía, pero que lo ve... Como están los libros parece que es de hace mucho, pero es que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, un ejemplo que me llamó muchísimo la atención, nos pasaron unas entrevistas que hicieron a presas reales que estuvieron en Saturrarán. Una de las cosas que he contado a una de las presas es que a ella la torturaron en el antiguo edificio del Ministerio de la Gobernación. Y yo, ¿dónde estará? Es el edificio donde se dan las campanadas de sol, de la campana que hay. Sí, sí, claro, es la sede de la presidencia del Gobierno de Madrid. En la Puerta del Sol. Eso era la comisaría, claro. Claro, y ahí abajo se ve que había torturas, pero tremendas, con toda esta mujer. No me voy ahora a recrear esto, pero claro, está ahí. Y yo paso por ahí delante todos los días sin saber que está a nuestro alrededor. Los que tenemos otra gas, nos daban miedo pasar por allí. Yo no tenía ni idea. Entonces, esta sensación de que estamos rodeados de historia y que nos la estamos saltando. O sea, nadie tiene en realidad demasiada curiosidad por saber qué pasó, cómo pasó, para evitar que vuelva a suceder. Que esto es lo que repiten todo el rato las presas que todavía están vivas de la cárcel. Que por favor enteraros de lo que pasó para que no suceda otra vez. Vamos a ver otro fragmento de esta película, Estrellas que alcanzar, que cuenta una historia que posiblemente estaba sin contar en cine. Que es la de secuestros de niños, de mujeres republicanas, con niños prácticamente recién nacidos y que son arrebatados. Y entregados a familias franquistas, metidos en inclusas. Un secuestro de niños que estaba sin contar y que esta película, Estrellas que alcanzar, las narra. Vamos a verlo. ¿Molesto? Depende de a qué se refiera. Venía a saber si es... Mamá, tengo que ir al baño. ¿Puedes ir tú? Vamos, cariño. Cosas de niños. ¿Has pensado sobre lo que os propuse? ¿Y usted? ¿Yo? Sí, usted. ¿Ha pensado usted sobre el trato que nos dan en su centro? Intentamos mejorar las condiciones, pero... ¿Por qué no habla claro de una vez? ¿Por qué no dice que si les entregamos a nuestros niños la situación mejorará? ¿Eh? Puedes decirlo como quieras, pero piensa que todos saldremos ganando. Pues conmigo no cuente. Bien, es el... Pocas cosas hay tan terribles para una madre que te arrebaten un hijo, que perder un hijo, ¿no? Con la impotencia, además, de no poder hacer nada contra ello, porque estás presa, estás recluida, ¿no? Ese es uno de los dramas personales más desgarradores. Dentro de los múltiples dramas que ha habido en la guerra española y en la posguerra, ese es uno de los dramas tremendos, ¿no? Que estaba sin contar, como insistimos, ¿no? Sí, además, por lo que contaban las presas, se desaparecían de repente. Bajaban a la playa a jugar, porque la cárcel estaba... En un antiguo balenario que estaba al lado de la playa, bajaban los niños a jugar. Igual bajaban 15 y volvían 11. Se contaban que algunas nos atrevían a dejar sus hijos en manos de... Que querían estar agarrados a ellas, agarrados a estos ratos. Todo el rato, porque sabían que si se separaban un momento iban a la lavandería a lavar, no sé qué, volvían. A lo mejor se lo habían llevado las monjas. Estas monjas, insisto, que es que, claro, tengo una tía monja y cuando le conté me dijo, pero que las monjas no somos malos, yo que ya, pero esas eran regulares. No sé por qué, me preocupa más que llegue la gente más joven. Los veo un poco alocados, igual es que me voy haciendo mayor. Pero tengo miedo de que según avanza el tiempo, a la gente que viene detrás de mí le interese cada vez menos. O sea, como que sea progresivo el desinterés. Entonces creo que es importante que trascienda. Es que yo lo veía en las mujeres de los documentales, tan preocupadas porque esto trascienda. Las mujeres mayores. Las mujeres mayores, las antiguas presas. Las supervivientes. Las auténticas presas de Saturrarán, que es la cárcel en la que está inspirada la película. Tan preocupadas porque esto trascienda que a mí me transmitieron esa preocupación. Sobre todo porque yo, insisto, es que no tenía ni idea de qué había pasado esto. Entonces entiendo, como yo no soy muy especial, soy bastante del montón, entiendo que si yo no tenía ni idea la gente, un poco de miento, no, tampoco tendrá ni idea. Porque yo no soy más burra ni menos burra que la gente de la media. Entonces creo que esto se tiene que saber. Bueno, esto y sobre todo porque igual ves esta película y de repente te abre una puertecita de curiosidad para seguir sabiendo más. Sí. Que es fundamental. Me preocupa el desinterés de mi generación y mi propio desinterés. A veces ya sabes que, bueno, si no lo sabes te lo cuento yo, que una película ha sido de más que 50 libros de ensayo. Hombre, eso seguro. Para empezar a hablar de según qué tema. Las historias son la mejor manera de contar las cosas, porque es que si no con azúcar, ya lo decía Mary Poppins, las cosas con azúcar. Estiva Liga Vilanda, un placer tenerte con nosotros, muchísima suerte. Que te vaya muy bien en tu trabajo profesional futuro. Muchísimas gracias.